buenos días buenas tardes buenas noches de cualquier parte del mundo que se encuentran y también del país para todos los amigos de facebook y youtube y en este mensaje de hoy vamos a conversar lo que ya era lo inminente ya guillermo lazo convocó ayer más o menos hora de la noche la consulta popular esa consulta al estilo del 7 veces si recuerdan esa consulta del 7 veces sí que nos prometían empleo seguridad que íbamos a hacer suiza que íbamos a hacer dubai si recuerdan toda esa esa gente como neboc la prensa la derecha nos decían que votemos siete veces y yo hago esta pregunta al ver ganar sí que a mejorar en ecuador nada todo fue un engaño para los ecuatorianos y se tomaron todos los poderes de estado con el consejo transitorio trujillo etcétera etcétera bueno asimismo viene guillermo lazo anuncian esta nueva consulta de ocho veces y así es porque son ocho preguntas no alcanzó con las otras tres hay ocho preguntas la actualidad y la quieren pasar está si es que bueno así que la prueban con las elecciones excepcionales es igual al estilo el 7 veces si es una consulta que no sirve para nada se va a gastar más de 80 millones para que para tratar de ganar en algo oxígeno guillermo lazo así eso es lo único el único objetivo de la sea ganar oxígeno ganar tiempo porque todos sabemos que el gobierno guillermo lazo no sirve para nada este tipo molestó jodió tanto tiempo para ser presidente llega y esto es lo que tenemos un país completamente en la lona así en la noche escucha zafra es habrá de un negocio sino en el subsuelo vamos a mostrar ahora si la captura del banquero lazo este como le estamos indicando aquí está a ver vamos a leer abro comillas hoy firme el decreto ejecutivo que convoca el referéndum para la consulta ciudadana ecuador los ecuatorianos podrán decidir sobre ocho preguntas que atraerán más seguridad mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente con esta consulta gana de cual vamos a analizar rápidamente está estas palabras estas declaraciones de lazo si es como les explica el comienzo del vídeo si recuerdan que en el 7 veces y nos decían que vamos a hacer lo mejor y vamos a hacer primer mundo y fue un engaño todo fue para tomárselo por el estado ahora lazo con el mismo con la misma estrategia para mentir dice que van a decidir los cuatro años sobre ocho preguntas que traerán más seguridad bien con el tema de seguridad que todos sabemos que el tema de seguridad aquí en el ecuador completamente descuidado abandonado por lazo mejor representación referían y refiriéndose a la asamblea nacional y cuidado el medio ambiente una con esta consulta gana el ecuador vamos rápidamente seguridad no es necesario consulta popular un presidente completamente preparado con asesores también piden ayuda a países traen expertos con compran o aquí en mejores equipos para la policía de pura la policía ustedes creen que ha hecho guillermo las o algo de eso si gana esta consulta usted cree que el lazo va a ser algo sobre la segura nada es recordándole en la pregunta del 7 veces y había una pregunta de los niños se recuerdan que con esa pregunta se ganaba los niños van a estar protegidos ganó esa pregunta y mira lo que pasa con los niños igual peor y hoy peor y la prensa que se acaba todos los días son reportadas para inducir a las personas también aquí rápidamente mejor representación en la asamblea nacional eso es la de disminuir a la asamblea nacional yo les pregunto ya chévere reducen a la mitad de la asamblea nacional ustedes van a tener empleo van a tener seguridad no es pura una pregunta mañosa una pregunta tonta una pregunta cebo para inducirte a votar siete veces ocho veces si no sirve para nada es este bajar el número de asamblea está ahí el cuidado del medio ambiente con un es más que suficiente un decreto de ley o un decreto ejecutivo si como está engañando el guillermo la sea que dice que con esta consulta gana el ecuador y bla 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 así que en conclusión mis estimados amigos ya hay que comenzar la campaña por el no porque como le hemos explicado 80 millones se quiere gastar lazos porque esos 80 millones no lo destina o los dirige hacia esmeralda entonces hemos como esta esmeralda la situación muy complicada en esmeralda vaya esos 80 millones de la consulta que quiere gastar como si nada tirarla a la basura compre mejores equipos para la policía arregle los upc los patrulleros las motos todo así es pero no como le hemos indicado lazo quiere ganar tiempo quiere ganar oxígeno con esta consulta que no nos va a llevar absolutamente para nada pero yo pongo así yo se las pongo así sobre la mesa imaginemos que esta consulta sea la revocatoria mandato así es entonces la pregunta sería las ocho preguntas las convertimos en una está usted de acuerdo que que continúa que continúe guillermo lazo en la presidencia sí o no votemos no ocho veces no porque esta pregunta estas consultas no sirven para nada no nos van a resolver nada ahí está el ejemplo para las lasis principalmente del 7 veces y que no sirvió para nada esa consulta y estamos peor así mismo esta consulta si en los países progresarán a base consulta popular ecuador cuantas ha tenido ya seríamos mejor que suiza pero no nada de eso esto no sirve para nada hay que rechazar y votar no para que guillermo lazo ya quede completamente entre la espada y la pared se han escuchado esa frase y ya no le queda más que renunciar así apliquemos esto como si fuera una revocatoria porque si pierde guillermo lazo va a estar muy muy afectado con esta situación políticamente hablando en si ya no va a tener chance no va a tener mano maniobrabilidad ni asamblea ni consulta ni nada así que mis estimados amigos es el tema muchas gracias por estar aquí dale me gusta suscribanse al canal también en facebook opinen que piensan de esta nueva consulta mañosa que no va a traer absolutamente nada en beneficio para ustedes para este servicio nada no va a traer beneficio muchas gracias compartan para que este mensaje llegue a más personas porque la prensa ya comenzará a hacer la propaganda y para tratar engañar que todavía lamentablemente tenemos gente que cae fácilmente en estas mentiras nos vemos y en una próxima oportunidad sueldo para todos ustedes chao